Horóscopo de cáncer para hoy, jueves 26 de agosto de 2022. Si lo que quieres es un nuevo empleo, debes moverte y prepararte convenientemente cáncer, habrá tensión, pero llegarás a buenos acuerdos con jefes y compañeros de trabajo. Tendrás buenas noticias de ingresos que te llegan por vías legales o por el azar. Deberías tener algún detalle con tu pareja, es bueno para las relaciones. Algún familiar tiene problemas y te necesita, agradecerá mucho tu ayuda. Te agobia algún problema pendiente, ponte a ello y por fin lo resolverás. En el amor, si aclaras las diferencias que tienes con tu pareja, te sentirás mejor. No te tomes las cosas a pecho y trata de desconectar un poco, piensa en ti. No te dejes llevar por la inseguridad, haz lo que debas, todo irá bien. Es un buen momento para comenzar un tratamiento de belleza con resultados. Mantén el control emocional y no tendrás problemas. Por tu salud, tómatelo todo con calma. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.